La humanidad lleva seis décadas viajando al espacio y los valientes astronautas se han convertido en una inspiración para generaciones de personas. La humanidad lleva seis décadas viajeros espaciales en la ciudad de Ningpo, en el este del país, un grupo de estudiantes de la escuela secundaria decidieron lanzar su propio satélite. Hace tres años, en 2019, el primer satélite de elaboración propia hecho por los niños viajó en un cohete al espacio. Eso superó lo que muchas personas habían imaginado. El satélite envió de vuelta estas fotos. Después de más de 20 años como profesor en esta escuela, Le Tian Suo ha visto cambios generacionales. Le Tian Suo ha visto ahora El futuro de la vida es lo más grande. Ahora los niños se han ganado de hacerlo. No nos hacen un peso y dos pesos. Nos hacen un peso y un peso. Así que nosotros les decimos, si nos hacemos un estudio de la vida más allá de la vida. Es un trabajo más grande. Es un trabajo de todo el mundo.